Yo soy Nacho Sierra y estoy en un taller increíble de pintura del pintor Eduardo Oz y está padrísimo yo no conocía ningún pintor hasta que lo conocía él y pues la neta estoy impresionado de las obras que tiene y me invito a su taller para que todos ustedes puedan ver qué es lo que hace y cómo cómo se inspira cómo llega a este gran resultado que por eso es tan famoso acompáñenme vamos a verlo este cuadro es muy especial quiero preguntar por qué es tan especial este cuadro pues mira este cuadro se llama la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México y pasó de que cuando yo fui a Ciudad de México a verlo del espacio del Palacio Postal para poder exponer ahí me tocó el temblor y entonces la Torre Latinoamericana se hacía así cabrón era algo impresionante y lo vi muy de acuerdo al proyecto porque se llama Estructuras Históricas Fantásticas no simple y sencillamente son templos este casas viejas sino que ya esto ya se fue más allá esto es para para pintar diez mil cuadros desafortunadamente no me alcanza la vida para hacer todo esto aquí pinto lo que se me va ocurriendo por ejemplo hago un poema que después me gusta dejarles como un incógnito o por ejemplo si alguien te pregunta a alguien que está empezando a pintar o le gusta pintar que consejo le podrías dar tú para la vida que pinten que pinten y que desarrollen su pintura que desarrollen su técnica que hagan todo lo que quieran hacer dentro del arte y que simple y sencillamente avienten ahí lo que traen y conforme va llegando el trabajo conforme va pasando el tiempo conforme se van haciendo conforme el pintor conforme va comenzando el artista va desarrollando una técnica pero siempre y cuando pinte, pinte, pinte y pinte y pinte un pintor no se hace con libros un pintor se hace pintando y este lugar donde estamos que es? este es el taller realmente es el lódromo como quien dice donde llego y dejo el cuadro porque es muy químico yo trabajo con tiempos de secado entonces yo pinto en el otro cuarto llego coloco el cuadro y dejo aqui este y me voy a comenzar o a pensar que es lo que voy a pintar a pintar. Están increíbles. Gracias, gracias, gracias. La exposición es el 15 de este mes, de agosto, 15 de agosto del 2018, consta de 36 cuadros de mediano gran formato y de gran formato. O sea, ¿y la gente puede ir a ver? Sí, es Entrada Libre. ¿En dónde es? Es Palacio Postal, justo enfrente de Bellas Artes. Muchas gracias de verdad por permitirnos entrar y conocer de tu trabajo, man. Gracias, gracias, pues un placer, un placer y qué bueno que la gente puede de alguna manera pues llegar a ver dónde pinto, qué es lo que hago y pues de alguna manera mostrarles el espacio donde un artista se puede desarrollar porque no es una casa cualquiera. No, no, está padrísimo. Es una casa abandonada. Oye, no, pero ya hablando en serio, qué padre lo de la exposición, ojalá que vayan amigos los que están en el DF, se den una buena estar. Increíble, son más de 35 cuadros, estamos pegándole casi a los 40 y pues yo creo que es una de las exposiciones más importantes que he hecho porque nunca había presentado tanta obra. Pues muchas felicidades. Gracias, Nacho.